Ayer, Aurelien Chouameni, jugador del Real Madrid, que se ha visto envuelto en una serie de críticas, algunas de ellas bastante injustas, tras su partido frente al Atlético de Madrid, resulta que quiso contestar en redes sociales dando un like a una publicación de alguien que decía que ya estaba bien de darle tantos palos al jugador, puesto que eran del todo inmerecidos y precisamente por eso se armó el gran lío en las cuentas sociales. Aurelien Chouameni es un grandísimo jugador de un físico espectacular, corpulento como él solo y que ha venido al Real Madrid para hacer las delicias de todos. Sin embargo, este vuelo, este viaje por el equipo blanco a veces no es agradable y él tiene que entender que él no se va a salvar de las críticas tampoco y que por el contrario va a estar en el punto de mira siempre que no lo haga del todo adecuado. Porque eso es el Real Madrid. Claro que luego vino Mario Cortegana a disculpar un poco al jugador diciendo que ese like no fue a propósito, cosas de este tipo. Pero en cualquier caso es que el like quedó y la gente lo vio y precisamente por eso el jugador yo creo que dentro de él mismo sí quería contestar, pero luego obviamente se arrepintió. Porque sabe perfectamente que si hay un equipo exigente en el mundo ese es el Real Madrid justo en el que él juega y precisamente ahora tiene que cambiar su mentalidad para darse cuenta de que esos palos o críticas son parte del juego y que de hecho debería tomarlo como una opción para mejorar. Porque es por lo que el Madrid tiene la afición más exigente del mundo, porque es la que te empuja y te hace mejorar aunque sea a veces a base de palos. Así que que esté tranquilo, lo puede hacer bien, pero este tipo de cosas sobran.